Bienvenidos a esta edición de Informe Una Sola Dallas. Gracias por acompañarnos. La semana pasada, la Alcaldía realizó una celebración en reconocimiento al título estatal obtenido por el equipo de fútbol americano de la secundaria South Oakley, los Golden Bears. De esta manera, los Osos Dorados se convierten en el primer equipo de secundaria de Dallas que trae a casa un galardón estatal en décadas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Informe Una Sola Dallas. Por favor, suscríbete al canal de YouTube de la Alcaldía de Dallas y síguenos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.